Público bello, aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora voy a compartirles mi opinión respecto a la actitud que se está viendo en Ingrid. Al ver que su conviviente está cambiando demasiado con ella. Al ver que su conviviente pues tiene cierta reacción con la nueva integrante de dicho canal. Independientemente que esto sea verdad o show, pues lo único que sé es de que Ingrid está probando una pequeña cucharada de su propia medicina. Recordando de los momentos en los que ella disfrutó ver sufrir a Araceli. Para los espectadores en general que consumieron el contenido de Ingrid y el Titi, se podrá dar cuenta que lo que ella está pasando hoy lo sufrió Araceli en su momento cuando veía a Ingrid con el Titi. Cuando Titi humillaba a Araceli halagando a la Ingrid. Ingrid por su lado, diciéndole a Araceli que ella no tenía la culpa que el Titi no valorara a Araceli como mujer. Las veces que vimos a Araceli derramar centenares de lágrimas en donde se veía desesperada, destrozada, hasta llegar al punto de ver a Araceli caer en depresión. Si esto es verdad, pues lamento decir que la Ingrid está recibiendo su karma. Y si esto es show, pues qué buena actriz es. Pero en el caso de Araceli, se vio claramente que Araceli sí había tomado las cosas en seriedad. Titi por su lado, humillaba a Araceli diciendo que Ingrid era mejor que Araceli. Araceli, Ingrid se reía, Ingrid recibió mil críticas por esos videos que compartieron de ella y el Titi. Y hoy en día, pues, que ve el público que es ella la que está sufriendo, pues, este tipo de actitud de parte de su conviviente, para el público simplemente es el karma. El karma que le está cobrando con interés es lo que ella en su momento disfrutó hacer. Quiero brindar mi opinión como mujer, como esposa. Espero que con lo que diga no falte el respeto en lo absoluto. Bueno, pues, si esto es verdad, pues, lo más prudente es que la Ingrid hable con su conviviente. Que deje las cosas claras y las cartas sobre la mesa. Porque no es nada fácil convertir la vida privada a pública. No es nada fácil el observar que en las narices de uno tengan el reemplazo inmediato. No es nada bonito provocar daño y luego que ese daño regrese a uno con mucho más fuerza. Pues, Araceli, pues, ya superó ese trago amargo. Aunque para mí, pues, fue falta de dignidad. Perdonar cachos. Aún sabiendo de que un hombre que ama de verdad nunca fallará en la relación. Pero en el caso de la Ingrid, ella conoce a quien tiene a su lado. Ella conoce cómo es que se edificó dicha relación. Ella conoce cuál es su gotera. Recordando de que la gotera en casa ajena solo la conoce quien la habita. Solo Dios sabe qué hay detrás de cada grabación. Solo Dios sabe hasta dónde terminarán estas historias. Lo único que sé es que son ellos los que deciden qué reputación tener hacia los que consumen el contenido. Si va a ser una reputación buena o una reputación mala. Porque está en uno, como figura pública, el elegir cómo quiere que la gente vea a uno. Si ella siente que hizo mal al burlarse de Araceli en su momento, pues, queda en ella arrepentirse y rectificar su camino. ¿Qué opinan? Nos vemos en la próxima.